¿Cómo está? Hacemos el pavio, ¿vale? Y vamos a ir con el pavio, ¿vale? 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 Miro despacio, que no es el pavio, ¿eh? Mira, conmiro despacio, que no es el pavio, ¿ve? ¿Vale? Hacemos el pavio y el pavio con ritmo, ¿vale? Me nota la fe y me acaba de la velocidad, ¿eh? La velocidad es un parque, quiero una técnica, ¿eh? ¡Correcta!